La Paz Voy a parar la guerra para que haya paz en la tierra Tengo que compartir para que venga la paz a mí Tengo que ayudar a mi amigo para que tenga paz conmigo Tiene que empezar la paz, si no hay guerras no habrá La Paz La Paz se forma cuando no hay guerra Si la gente no es gamberra Si nunca has tenido paz, la tienes que buscar Nunca tendré paz si no tengo amistad No tendré amistad si hago el mal La Paz Busca la paz, así la encontrarás La Paz no se celebra un día Sino todos los días Si bajo al recreo Y veo a un amigo Tendré que ayudarle con mucho cariño La Paz Hay que ayudar y también amar La Paz es amor y voluntad Si ayudo a un amigo, se viene conmigo El Día de la Paz es fugaz Todo el mundo es capaz de conseguir la paz Cuando estoy en paz me siento feliz Cuando hay amor hay paz No pego al que me pega Así contribuyo a que haya paz Cuando comparto en el cole me siento en paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!